Siento de que haber llegado a Próspera ha sido mi pasión. Mi nombre es Juan Luis Ramos Tinoco, yo vengo de La Ceiba. En el hotel llevo en teoría dos años y medio. Yo tenía un poco de curiosidad que es Próspera, ¿verdad? Quisiera, digo yo en mi mente, quisiera saber que es Próspera. En el concepto cuando uno se refiere a Próspera, uno habla de trabajo, desarrollar una comunidad, ¿verdad? Entonces me ha permitido desarrollar mi carrera culinaria, estudiar más, salir fuera de mi país, ¿verdad? Conocer muchos diferentes lugares. Siento de que haber llegado a Próspera ha sido mi pasión. Confíen en Próspera, que se dejen dar ese abrazo a mi amigo a la cual es Próspera, ¿verdad? Y que el desarrollo siempre va a haber, el desarrollo será a diario. Y que está Próspera dispuesto, ¿verdad? A toda la persona que quieran superarse.